¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Todo fuerte! ¡Basta el cine! ¡Basta! ¡Basta el cine! ¡Basta el pie! ¡Basta el palo! ¡Suscríbete al palo! ¡Suscríbete al palo! ¡Mas! ¡Que te marque la voz, amigo! ¡Aquídate, vos! ¡Corre vos! ¡Corre vos! ¡Corre vos! ¡Corre vos! ¡Corre vos! ¡Corre vos! Gracias. 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 ¡Vuelto! ¡Fuelto! ¡Vuelto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen cambio! ¡Basta los marcas 5! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven ahí! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Uruguay! ¡Quedate por ahí, Shani! ¡Quedate por ahí! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Ey! ¡Soy el fútbol! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy bueno acá! ¡Quema! ¡Quema! ¡Ey! ¡Muy bueno acá! ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerra, Siki! ¡Fuerra! ¡Vamos, Vamos! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Gracias! ¡No te digo más! ¡Gracias! 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 Pará un poco, pará un poco. 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 Acá, acá, acá Vamos, vamos, dale Ahí vamos, Marquez, ahí vamos a hacer más Checo, en tu espalda, al 10 Quedate 8 horas Sí, sí, sí Hay tiempo, hay tiempo Bueno, dicho, bueno, dicho Bueno, dicho, bueno, dicho Dale, 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 dale Dale, dale Vamos, güibos, dale Dale, dale, güibos Dale, dale, dale Ahí nomás, chico Dale, dale, dale ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.